Yo soy el Mazda, pero como dije al inicio, me gustan las mujeres, pero tengo que tomar pastillas, ¿sí? ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿A ti te toman? Sí, te toman pastillas, ¿no? ¿Eh? Yo soy el Cholu, yo no tomo pastillas, pero ya me orino los pies. ¡Ay! Yo orino los pies. Yo soy el Mazda, tengo 30 y me gustan las mujeres de todos los estilos. Yo soy el Cholu. Yo soy cualquier mujer, tengo 40 años, pero ya me provoca otra cosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Ay, no puedo decirlo, ¿qué? ¿Cómo así, Cholu? ¿Estamos en un video y estamos en esa vaina? Pero ya me provoca otra cosa. Pero como así, vale. Pero dejo a tu imaginación lo que me provoca. Yo soy el Mazda, tengo 30 años, me arrodillo, me paro y estoy relajado, papá. Papi, yo soy el Cholu, tengo 45 años, pero... ¿Arrodillaste bien? Papi, me arrodillo en la rodilla, papá. ¿Te huele? Sí, sí. ¿Te huele? Sí, sí, ya. Yo soy el Mazda, tengo 30 y me gustan las mujeres de todos los estilos. Yo soy el Cholu. Me he arrodillo cualquier mujer. Tengo 40 años, pero ya me provoca otra cosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Ay, no puedo decirlo, ¿qué? ¿Cómo así, Cholu? ¿Estamos en un video y estamos en esa vaina? Pero ya me provoca otra cosa. Pero como así, vale. Pero dejo a tu imaginación lo que me provoca. Pero es un video serio y te pones con esa vaina, Cholu. Ya me provoca otra cosa. Bueno, más así con el video. Yo soy el Mazda, pero como dije al inicio, me gustan las mujeres, pero tengo que tomar pastillas. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿A ti te tomo? Sí, te tomo pastillas. ¿Eh? Yo soy el Cholu. Cholu. Yo no tomo pastillas, pero ya me orino los pies. ¡Ay! ¡Poco, poco, poco! Yo orino los pies. ¿Por qué te ríes? 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 No es mal. ¿No tiene cuesta bonita? ¿No tiene cuesta bonita? ¿No tiene cuesta bonita? Ya, a ver, todo el mundo quiere salir. Sí, no llego, no llego, no llego. No. No, ya. Yo soy el Mazda y yo compro aquí, compro acá, compro acá, como de todo y no me pasa absolutamente nada. Mi estómago está siempre regio para todo. Papi, yo también como lo que sea. Yo soy el Cholu, como lo que sea, pero a veces me dan una gana fuerte. Por lo menos ya la horita que me comía una horita. ¿Por qué no están ya, cabrón? Papi, la edad. Pero tú puedes decir algo serio ahí que… Mano, pero si te estoy diciendo la realidad. Esa es mi realidad. Yo no te lo puedo negar. O sea, yo déjalo así. Ya, ya, déjalo así porque sí. Esa es mi realidad. Yo no puedo negarlo. Ya yo tengo… Mira, dolores… Esta rodilla me duele. Ya como me traquea. Oye. Y ya. Yo soy el Mazda. A mí no me gustan las mujeres de 17 ni de 20. A mí me gustan las señorotas, las cuarentonas. Así de… La gina de caldo viejo da el caldo bien sabroso. Sí, 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 sí. Yo soy el cholo. Y ya yo he probado de todo y… Joder, quiero un colágeno, un colágeno. ¿Una chica? ¿Una chica? No, un chico. ¿Una chica? ¿Una chica? ¿Una chica? Ya yo puedo probar. Ya yo tengo que probar otras cosas. Otras experimentas. Otras vainas. Pero no, pero… David, ya yo a mis 45 años ya he probado de todo, mi hermano. ¿Pero te muevo con colágeno un chico? ¿Una chica? ¿Una chica? No, pero ya yo quiero probar otra cosa. O sea, ya yo quiero probar algo de atrás diferente. Ya. Ya. ¿Qué, qué, 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 qué? Lo mismo, lo mismo. No, no. Atrapa. Si de pronto… Yo soy el Masta y yo nunca me voy a hacer el examen de la próstata. Ya. Porque yo no la he cumplido esos 40 años. Yo soy el Cholo y yo me la hice 5 veces. ¡Ay! No, por qué, ya. Tengo 45 y ya me la he hecho 5 veces. ¿Qué es lo más? ¿Cuántas veces ha hecho el examen de la próstata? 5 veces. 5 veces. 5 veces. 5. A los 40, a los 41, a los 42, a los 43, a los 44, a los 45. Pero si eso no se va a dar el año, Cholo. No, porque yo quiero repetir para ver si me siento bien. ¿Qué? No tengo derecho que… Chiquiera, los pelados estos con los otros. Estás de seriedad. Y respétate. Capri, yo a los 45 años quiero vivir. Si, tú vas con 4 hijos y te vas a poner con esa vaina. Papi, yo viví una experiencia y lo viví. ¿Qué no? Ahora no puedo vivir otra cosa. Oh, Dios. ¿Tú eres mi amigo o mi amiga? Yo soy tu amigo, pero de vez en cuando ya… Me gusta vivir otras experiencias. Yo soy una persona mente abierta. Entonces liberate y saca lo que tienes por dentro. Libérate. Papi, yo soy una mente abierta. Mente abierta. ¿Ya me entiendes? Mente abierta. Tú tienes por dentro de tu chica. Bueno, entonces si quieres experimentar… O sea, si quieres soltar suerte, tú lo que tienes por dentro y ya… ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Liberate y ya! ¿Pero por qué? ¿Hablas así sí o no? Ah, bueno, ya. Es lo que tú quieras. Sí, yo quiero salir del closet y estoy así. ¡Ay! A mí me gusta mi cosa atrás. O sea, que este bolito estoy diciendo verdad. Ay, esto no es mentira. Ay, esto no es mentira. ¿Esto es verdad? Ajá, es verdad. Ya, yo quiero ser mi cosa y quiero sentir mi cosa atrás. No es verdad. ¿Pero por qué? Pero ven acá y tú no puedes hacer… O sea… Es que… Ay, ven acá. Es que… Ay, ven acá. Ay, ven acá.